Continuamos cara a cara con el periodista Marco Sarana en Zona 3, 91.5 FM. Dice una pregunta y quiero una respuesta. La pregunta es, ¿tiene reversa o no el rompimiento del equilibrio del crecimiento urbano en Guadalajara? Claudio. Por supuesto que tiene una respuesta positiva. Sí, tenemos que hacer nuestras cosas de manera correcta. Tenemos que respetar las condiciones de la naturaleza de hoy. Las posibilidades de abasto de agua, la limpieza de la atmósfera, el control de los usos de suelo. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que todo tiene un límite y que si brincamos ese límite, vamos a entrar a otro tipo de circunstancias en las cuales la ciudad de Guadalajara puede sufrir situaciones como la ciudad de Detroit, donde de repente la ciudad se empobrezó tanto que no tenía suficiente generación económica ni siquiera para los servicios públicos y se declara en bancarrota. ¿Creen que eso no nos puede pasar en Guadalajara? Claro que nos puede pasar. Si lo vemos con el municipio de Guadalajara, tenemos un balance. Fíjense. Ha perdido población, pero al perder población reducen sus presupuestos municipales, porque hay una fórmula que dice que las participaciones federales son en función del número de habitantes. Correcto. Pero la ciudad de Guadalajara, el municipio de Guadalajara, sigue siendo el que le da mayor servicio a toda el área metropolitana en términos de personas que van al municipio de Guadalajara a trabajar, personas que usan las calles del municipio de Guadalajara para transitar, personas que vienen a Guadalajara, al municipio de Guadalajara, a efectuar sus actividades cotidianas, pero no son residentes de la ciudad y por lo tanto no aportan a la fiscalidad de la ciudad. Esto es, no solamente es el tema de los recursos naturales, del agua, del aire, de la energía, es también el uso de los recursos fiscales y el balance productivo que debe tener la ciudad. Este es el modelo de ciudad que necesitamos encontrar a la brevedad posible y que yo estimo que con la herramienta del Instituto Metropolitano de Planeación, en un par de años estaremos llegando a contar ese modelo de ciudad. Entre tanto, lo que sí también tenemos que hacer es simplificar toda nuestra regulación urbana a efecto de que pueda ser mucho más fácil ejercer la planeación, pero también que sea una planeación participativa, donde efectivamente los vecinos, de acuerdo a sus escalas de actuación, en el barrio o en la colonia o en el conjunto del municipio puedan ser escuchados por la autoridad y la autoridad ejerza a favor de los ciudadanos las acciones que corresponden. Pero hay una cuestión, Claudio y Luis, hay un fenómeno que estamos viendo en este momento que está incidiendo mucho en cuestión de desarrollo urbano y se los digo a los dos. Acaban de aprobar en el ayuntamiento de Guadalajara los planes parciales de desarrollo y entonces se dijo, uy, esto va a detonar el crecimiento y ahora sí hay reglas del juego y hay certeza jurídica. Es más, aquí lo dijo en este micrófono, Pedro Ruiz, el secretario de promoción económica del ayuntamiento de Guadalajara. Dijo, no, ya con esto tenemos aprobados inversiones por 10 mil millones de pesos en 26 proyectos. Sí, pero no tomaba en cuenta que ahora la dependencia factotum se llama tribunal de lo administrativo, una cosa así. Entonces el tribunal dice, ¿saben qué? No hay nada de planes parciales, no sirven, vamos a hacer otra vez la situación. Oye, ¿esa intervención de autoridades judiciales no está judicializando algo que debería ser técnico? La respuesta de mi punto de vista es que sí. También debo reconocer que si en algún momento un ciudadano o una asociación dice que está siendo agredida en sus intereses por la aprobación de los planes, no puede actuar jurídicamente, me parece que también tienen ese derecho. Sin embargo, lo que no es comprensible es que el total de los planes sean suspendidos, cuando en realidad es una colonia o algunas colonias de la ciudad las que están presentando la querella. Me parece, es una opinión personal, que el tribunal está invadiendo esferas que no le corresponden, porque también es cierto que hay muchas otras áreas de la ciudad que han respaldado y aprobado esos planes. Entonces, para eso están los tribunales, para ejercer justicia, pero la justicia no puede ser en función de intereses de unos sobre el total de los otros. Creo que aquí está la justa medida en la cual, y espero yo que las áreas jurídicas del municipio tengan la capacidad de poder responder correctamente a lo que el tribunal les está solicitando, de manera que el tribunal pueda, en el mejor de los espíritus, establecer una sentencia armónica para el total de la ciudad. Si hay algo que revisarle a los planes, que los revisen, pero que no se detenga el desarrollo de la ciudad. O sea, ¿el bien mayor está supeditándose en un momento dado al bien menor? Mi punto de vista personal es que sí lo está haciendo el tribunal, que no está tomando en consideración al millón y medio de habitantes del municipio de Guadalajara, que necesitan reconstruir su ciudad con otra base económica, y que al final de cuentas, la querella de unos ciudadanos respecto al resto de la ciudad, debe ser escuchada, debe ser atendida, pero debe ser administrada en términos del bien común. ¿Tu opinión? Gracias. Mencionaba, Claudio, que lo que se dio en Detroit, y hay otros lugares también que nos han ejercido un ejemplo, nos han dado un ejemplo, de que se pueden limpiar ríos, lagos, en fin. Y nosotros hemos tratado de decir que lo que aquí está, que es nuestro, que es para las generaciones que vienen. Bueno, yo sigo insistiendo en que es demasiado lo que hay que hacer. Simplemente ahorita la infraestructura, no tenemos lo que necesitamos tener como ciudad. La respuesta, Luis Manuel, a eso está en la continuidad de los proyectos. Cuando en el año 99 diseñamos el primer plan rector para el Centro Histórico, las acciones que allí se señalaron fueron respetadas por tres administraciones consecutivas, hasta que el plan, esa versión del plan, se terminó de ejercer. La continuidad en los proyectos entre las administraciones municipales, la continuidad de los proyectos entre municipios y Estado, o entre Estado, municipios y federación, solo puede ser garantizada por organismos ciudadanizados. Porque es normal que una nueva administración venga con sus nuevas ideas, con sus propuestas específicas, pero hay proyectos que no pueden o no deben ser suspendidos. Un proyecto de restauración ecológica requiere 10, 12, 15 años para poderse completar. Por eso, por ejemplo, en el caso de la primavera, no hemos logrado que la primavera sea puesta en servicio a los ciudadanos. Es muy difícil acceder a la primavera, a sus zonas de recreación y esparcimiento, porque no es un proyecto fácil, es un proyecto que requiere muchos años de continuidad en las secciones. Entonces, insisto, si como en la primavera, en otras áreas de la ciudad, la barranca, el bacheo de calles, la reconstrucción de las vialidades, la reconstrucción de los barrios, tenemos que contar con organismos ciudadanizados que velen por la continuidad de esos proyectos. Claudio, tú hasta hace pocos años formaste parte del círculo primerísimo del poder en Jalisco con el gobernador Francisco Ramírez Acuña. ¿Te escuchaba? ¿Expusiste este tipo de criterios? ¿Qué hiciste cuando tuviste el poder en tus manos para influir por el buen rumbo de Guadalajara? Bueno, trabajamos en base técnica, siempre trabajamos en base técnica y sí había la capacidad de escucha de su parte y el respaldo político a las acciones técnicas. Cuando hicimos la ampliación de ocho carriles de la salida sur de Guadalajara, pues por supuesto que era un gran problema y fue un gran problema y el desarrollo de la obra fue cuestionadísimo y hoy en día, diez años después, ahí está la obra, está dando el servicio y él aceptó el riesgo político que tomaba una propuesta técnica. Ese es el punto. Por eso es importante el caso que me presentas, Marcos, porque para que el Secretario de Desarrollo Urbano en su momento lograra sacar esa obra adelante, tuvo el respaldo de un grupo de diez colonias, desarrolladores y gente de la zona que respaldaron las medidas que íbamos a tomar, es decir, en forma discreta, el secretario actuaba con los ciudadanos, pero el gobierno, la parte política del gobierno respaldaba la parte técnica, esa es la clave. Nosotros nunca hicimos nada que no tuviera una base técnica. Cuando se decidió mucho del trabajo de pasos a desnivel, de nodos viales, de renovaciones de carácter urbano, siempre lo hacíamos con el consejo de muchos de los arquitectos y urbanistas de la ciudad. Por eso logramos resultados que hoy al tiempo se han reconocido como útiles a la ciudad. Sí, porque en este caso, Luis, di tu punto de vista si la sociedad ha evolucionado en este momento en la medida de las necesidades. Yo considero que sí, Marcos. Yo considero que la ciudadanía cada día es más participativa y que necesitamos integrar realmente a todos esos grupos que nos puedan aportar, ahora sí, puntos de vista que vayan a beneficiar a todos. Coincido con Luis Manuel, hoy la ciudadanía es mucho más madura, no solamente es participativa, sino aporta propuestas. Creo también que los gremios, seamos el Colegio de Ingenieros, el de Arquitectos, la Cámara de la Construcción o la Academia de Arquitectura, debemos también evolucionar a ser capaces de tomar esas propuestas ciudadanas, traducirlas en propuestas técnicas y presentárselas a las autoridades. Ese es el paso que creo sigue en este camino de maduración en la participación social. Tú dijiste, Claudio Sáenz, hace un momento que el Instituto Metropolitano de Planeación debe ser un instrumento que va a dar resultado. Pues sí, pero me lo estás poniendo, ¿sabe a cuánto? Yo quisiera que mis nietos lo vieran. Pero, insisto, otra cosa. No estamos hablando de políticas de Estado muy etéreas, muy utópicas, muy en el cielo y nos ponemos los pies en la tierra. Quiero una respuesta después de unos mensajes. Síguenos en Facebook, Zona 3 Noticias, la estación del reporte vial.